¿Qué es el medio de comunicación? ¿Por qué emite un determinado tipo de información? ¿Y por qué anula y sesga otro tipo de información? Entonces, en este sentido voy a ser muy clásico en el sentido de que nos estamos moviendo en el sistema capitalista. En el sistema capitalista el objetivo fundamental es ganar dinero. Es decir, el capital se mueve con la finalidad de la ganancia. Única y exclusivamente de la ganancia. Entonces, teniendo eso en cuenta, que el sistema capitalista lo que busca es la ganancia, podemos observar cómo también en los medios de comunicación se ha producido una distorsión que apunta también hacia la ganancia económica. El proceso o el recorrido de la trayectoria de los medios de comunicación a mí me recuerda en una línea muy paralela a la de los sindicatos. Los sindicatos comienzan en un principio defendiendo los derechos laborales de los trabajadores, reivindicando una jornada laboral más corta, un mejor salario y de hecho los representantes sindicales dependían única y exclusivamente de la cuota que le pagaban los trabajadores. Desde el momento en que los sindicatos pasan a ser subvencionados o financiados por la patronal empresaria ya se pervierte la intencionalidad que en un principio tienen los sindicatos y ya dejan de defender a los trabajadores y pasan a defender más al empresario, que es el que lo financia, que al trabajador en sí. Pues mutati mutanti, lo mismo sucede con los medios de comunicación. Es decir, si bien es verdad que parece ser, y subrayaría lo de que parece ser que en un principio los medios de comunicación tuvieron la intencionalidad de informar y de otorgar al oyente unas claves para comprender la realidad, para nutrirse de una información potable, pues esa intencionalidad queda distorsionada en la medida en que los medios de comunicación enlazan, son absorbidos por las grandes multinacionales y en un camino que es bidireccional. O bien el medio de comunicación crece, se agiganta, se convierte en un monopolio, se ramifica e invierte económicamente en sectores inmobiliarios, en otros grupos de poderes, con lo cual el entramado económico es bastante grande, o bien sucede al revés, en la otra dirección. Es decir, nos podemos encontrar también con que una multinacional absorba a un medio de comunicación, con lo cual ese medio de comunicación va a responder siempre a unos intereses que en todo caso son financieros y económicos, sin lugar a dudas. Bien, el papel que juega los medios de comunicación es clave y es fundamental, y paso a verlo con un ejemplo que está ahora mismo en el candelero, ¿no? Es decir, nos preguntamos o nos asombramos por qué ahora hay crisis, ¿no? Y los medios de comunicación nos transmiten de una manera muy sutil como que hay que asombrarnos de que haya crisis, ¿no? Y si analizamos un poco la dinámica del sistema capitalista y del estado de bienestar, no es para asombrarse el hecho de que haya una crisis y el hecho de que haya un recorte de los bienes sociales. No tiene por qué producirnos asombro, y paso a explicar por qué. No nos debe producir asombro porque el estado de bienestar, el poco, digamos, las pocos derechos que hemos logrado alcanzar y de alguna manera afianzar, ha sido en base a manifestaciones, en base a sangre, sudor y lágrimas, en base a una serie de luchas sociales, y no es algo de ese estado de bienestar no es algo que se nos haya regalado gratuitamente, sino es algo por lo que se ha luchado y donde el gobierno no le ha quedado más remedio que ceder si quiere mantener el status quo. Un primer ejemplo lo podemos encontrar en la Alemania de Bismarck, ¿no?, que coincide con la comuna de París, ¿no? Cuando Bismarck se da cuenta de lo que supone la comuna de París, el peligro que supone la comuna de París, considera que es más inteligente y de manera adecuada dar educación pública y gratuita, hacer una serie de reducciones en las jornadas laborales, dar comienzo a un ritmo de una seguridad social, porque es más inteligente hacerlo de esa manera, mantener el status quo y de esa manera canaliza una posible rebelión, ¿no?, es decir, un posible levantamiento que ya estaba en la puerta de casa, es decir, la comuna de París supuso impulso y fue reprimida violentamente y hubieron, para sorpresa mía, pues, aproximadamente 1.000 muertos, ¿no? Entonces, está claro que el cambio, el giro de último que dio Bismarck fue la de montar el estado de bienestar, ¿no? Monta el estado de bienestar, pero lo monta no gratuitamente, no en un sentido altruista, candiato, de que, o russoliano, de que el hombre es buena mujer que merece y hay que darle una cobertura, o en un sentido de que hay que emancipar al ser humano, no, no, no van por ahí los tiros, o sea, el estado de bienestar ha sido concesiones que no le ha quedado más remedio al poder que realizar y que llevar a cabo, ¿no? Entonces, si eso han sido concesiones y estas nuevas generaciones se han acolchado y se han acomodado pensando en una falsa conciencia marxista de que son derechos que nos vienen dados ya de nacimiento, casi que por linaje, en eso, los grupos de poder, de manera muy perpicaz y muy aguda, han dicho, pues, ahora es donde hay que dar el giro de timón. Esta gente se piensa que este estado de bienestar es por derechos, ¿no? Pero, ¿sabrán defender los derechos que les corresponden? Es decir, ¿sabrán salir a la calle y sabrán luchar y sabrán tomar en cuenta esos derechos? ¿O simplemente hay una falsa conciencia y lo que quiere la persona que lucha es convertirse en el nuevo rico, en el nuevo burgués, en tener el mejor coche, en tener, si tiene un apartamento, en tener un chalé en la playa, con lo cual, el anzuelo está tendido y, digamos que, la alfombra está puesta, ¿no? O sea, la aplanadora y el rodillo que está en camino y que se nos avecina obedece en base a una población que está completamente anulada, que está completamente desinformada, ¿no? Un poco, este es el diagnóstico, ¿no? y el papel que he sido jugando los medios de comunicación a día de hoy ante esta crisis que la muestra como de manera asombrosa, pero que yo indico que no es de asombro ninguno, o sea, que es la consecuencia natural de un sistema capitalista depredador y que pasa un sistema de rodillo y sobre todo ante unos derechos que no se han sabido defender en una coyuntura determinada, sino que nosotros hemos vivido en base al remolque de las luchas de nuestros abuelos y bisabuelos, es decir, de nuestros mayores, en base a esas luchas nosotros nos hemos apoyado y repostado pensando que lo que era nuestro era nuestro por derecho cuando no va a ir y sin estar agradecidos ni recibir la información generacional de los viejos de atrás, ¿no? Entonces, eso pasa a facturas y evidentemente tiene un coste que es este. Los medios de comunicación presentan esta crisis como un asombro, como algo de lo cual además hay que salir, ¿no? Y nos la están vendiendo como que todo se va a arreglar y ya verán que todo se sale de la crisis, que esto es una coyuntura pasajera, pero mientras tanto se les mantiene al estado de bienestar, ¿no? Mientras tanto se recorta la sanidad, mientras tanto se recorta la educación, lo cual lo que dice ya a un plan propio establecido de las élites económicas dominantes, o sea, eso era algo que estaba en la hoja de ruta de las élites económicas, ¿no? Las élites económicas no creen en la democracia, creen en ganar dinero y cada vez más. Aparentan creer en la democracia, pero en el fondo no creen en la democracia, ¿no? Ni tampoco creen en la universalización de los derechos, ni tampoco creen en la educación pública y gratuita, en las élites económicas y financieras, en lo que creen es en ganar cada vez más dinero y en las desigualdades, ¿no? Entonces, yo creo que apuntando a lo que comentaba sobre la izquierda anteriormente, uno quizás de los matices a tomar en cuenta por parte de la izquierda es que no se debe de olvidar un proyecto de emancipación global y humanista, ¿no? Puesto que es un error el recibir prebendas y desde el momento en que ya se reciben prebendas por parte del poder como ha hecho la izquierda, ya deja de lado todo lo demás y traga el anzuelo y ya está en lo que es la correlación financiera, ¿no? Bien, dicho esto que un poco lo digo pues a poco de contextualización, me parece interesante señalar también el tratamiento que se le dio sobre todo a la reforma constitucional, pero bueno, antes de eso me parece interesante cómo operan los medios de comunicación, ocultan noticias que no les interesa, omiten el contexto, presentan una información sesgada, además presentan la ilusión de objetividad que no la hay, en ningún medio de comunicación hay objetividad, presentan también un uso del lenguaje aparentemente neutral cuando en realidad están dominando pero lo aparentemente pareciera que fuera neutral, presentan también un distanciamiento cuando en el fondo el medio está implicado, podemos ver así cómo hay que, hay un trabajo que hacer y es el de dilucidar la complicidad entre el poder político y los medios de comunicación, esa complicidad que hay entre lo financiero, lo político y los medios de comunicación, en los cuales los tres son partícipes de un determinado modelo de situación y también restrangular posibilidades alternativas, es muy importante eso, ¿no? La ficción del pluralismo informativo cuando en realidad es un puñado de grandes corporaciones de comunicación, no con intereses en otros sectores, en el inmobiliario, de esta manera se reparten en el pastel de la información. DRISA, Grupo PRISA, Media Pro, la cadena COPE, Interaconomía, entonces lo que se trata es saber quiénes son esos que no nos están informando, que realmente no nos informan, aparentemente nos dicen que no nos informan pero no nos están informando, más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces habría que decidir dejar de ser intoxicados cada mañana con la información al uso y buscar medios de comunicación como acaban de comentar aquí, medios de comunicación alternativos, ¿no? Como ejemplo tenemos la reforma constitucional. ¿Qué pasó con la reforma constitucional? ¿Qué dijo el país el 29 de agosto del 2011 con respecto a esa reforma constitucional que se llevó a cabo sin pena ni gloria? El país periódico tradicional de carácter progresista entre comillas dijo que llevar a cabo una consulta popular, un referéndum era una iniciativa peligrosa, era un factor de incertidumbre que penalizaría los mercados. Habría que analizar lo que se entienda por los mercados, que no lo veremos. Pero, ¿qué fue lo que dijo el diario o el periódico? Pues que no faltaban razones para hacer un referéndum aunque socialistas y populares dispongan de la decisión de aprobar la reforma con la mayoría de los tres quintos de ambas cámaras. Es decir, es una forma sutil de rechazar el referéndum porque no tenían la obligación de consultar al pueblo. Entonces, como los partidos mayoritarios no tenían la obligación, pues queda legitimado. El periódico El Mundo comentó el 30 de agosto que ese referéndum puede resultar populista. El ABC indicó que los dos partidos nacionales que nos representan que representan a más del 80% del electorado. O sea, fíjense cómo el periódico ABC dice los dos partidos nacionales mayoritarios representan a más del 80% del electorado. Es decir, no toman cuenta la abstención, parece que la ignoro completamente, y le da mayor legitimidad a los representantes del pueblo que al propio pueblo. Es decir, los representantes del pueblo que han obtenido el stand en el parlamento tienen más legitimidad que el propio pueblo, ¿no? Que si se va directamente al propio pueblo. Entonces, se trampea la legitimidad, ¿no? El periódico público nos comenta que la ausencia de una consulta es un serio problema formal, ¿no? Pero en realidad no es un problema formal, sino de legitimidad democrática. O sea, pueden ignorar al pueblo, pero quien proceda así, está claro que no cree en la democracia, ¿no? Se invoca todos los mercados, que era la referencia que hacía antes, como si los mercados estuvieran gobernados por una racionalidad indiscutible, ¿no? Y como que no hay alternativas, pero en realidad el término mercado, lo que está ocultando intereses de empresas transnacionales y también de las grandes fortunas que fijan la agenda y el calendario de gobiernos y de instituciones. Esos son los mercados. O sea, los mercados, esas palabras aparentemente asépticas, ni tienen una racionalidad indiscutible, ni es verdad que no hay alternativas y además detrás de los mercados están las grandes fortunas y las transnacionales, ¿no? Los medios supuestamente representan un contrapeso al poder establecido, pero realmente se integran en el poder con una naturalidad y el papel de los medios es legitimar el poder, ¿no? Bueno, tras esta breve pausa a mí me han parecido interesantes las estrategias de manipulación mediática de Novenchowski, ¿no? Ese intelectual de un calibre bastante apreciable, ¿no? Y que no tiene desperdicio de Novenchowski señala varias estrategias, me mostraré algunas muy por arriba. La estrategia de la distracción, ¿no? Hay otra botellita de agua. ¿Eh? Hay agua una botellita de agua. No, no, no queda en el sentido de agua. Sí, sí, de la defensa 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 que me ha gustado. Anibal, voy si quieres traigo de la defensa 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 atención de los problemas importantes y de los cambios que han decidido las élites políticas y económicas. Otro aspecto interesante que señala muy interesante es crear problemas y después ofrecer soluciones. Se crea una crisis económica para después aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. En este crear problemas a mí me parece interesante cómo la televisión o el medio de comunicación hace el recorrido a la inversa. Es decir, si antes reflejaba la realidad, ahora tiene la capacidad de crear la realidad. Es decir, creo primero de manera virtual una realidad que luego pretendo que se vea la realidad. Es decir, no estamos en la invasión a Irán, pero se va pronosticando en el medio de comunicación la invasión a Irán se crea la realidad virtual con todas las estrategias, aunque no haya armas de destrucción masiva, aunque no haya programa de bomba atómica ni gran, pero ya se crea esa realidad de invasión y luego se lleva a cabo en el terreno real. Con lo cual el medio de comunicación ya ha ocupado digamos la ofensiva de crear la realidad y qué tipo de realidad quiere configurar. Tiene esa capacidad y ese poder que además es muy difícil de contrarrestar, ¿no? Porque la veracidad de la información es tan rápida que no permite la contrastación y la verificación. Luego hay otro aspecto que señala Manchowski que es la estrategia de la gradualidad. Es decir, a cuenta gotas. ¿Qué es lo que se va produciendo a cuenta gotas? Las privatizaciones, la precariedad laboral, el desempleo, los salarios que cada vez son menos decentes. Es decir, una serie de cambios que si se hubieran provocado de repente o de golpe hubieran producido una revolución. Entonces hay que dosificarlos más estratégicamente, ¿no? Y ese papel corresponde a los medios de comunicación. Otra labor de los medios de comunicación, otra estrategia de los medios de comunicación es mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender los métodos utilizados para su control y su esclavitud, ¿no? promover al público a creer que es una moda el hecho de ser vulgar, de ser inculto, como vemos, ¿no? En los medios, pues, a esa gente se la promociona, ¿no? A Belén Esteban, a Alma Carla de Turno, la vulgaridad. Y el ser inculto es algo que debe de ser de moda, ¿no? Es algo que vende, ¿no? Y es algo que además debe de estar bien visto, ¿no? Entonces, sucede también que pocos periodistas disponen del tiempo necesario para hacer su trabajo de forma eficiente. Se requiere informar rápido en lugar de informar bien, ¿no? Con lo cual la veracidad pierde. Aquí podemos ver cómo nos parece que la revolución en los medios ha sido bastante, digamos, gigantesca, pero ha sido una revolución solamente tecnológica. Las grandes cuestiones no se tratan y siguen sin tratarse. ¿Qué grandes cuestiones permanecen ocultas en los medios? Las claves de dominación, las servidumbres, el debate sobre la propiedad, el papel del periodista. Eso se mantiene igual y no se somete a debate público, ¿no? Entonces, parece inmoral que unos pocos puedan influir sobre millones de personas. Incluso, que es lo más grave, yendo en contra de sus propios intereses. Es decir, ¿cómo el medio es capaz de hacer que una gran cantidad de personas puedan llevar a cabo votaciones, elecciones o decisiones que van en contra de sus propios intereses? Ese es el gran truco. Y esa es la gran respuesta a esa famosa obra del habla de ti, del discurso de la servidumbre voluntaria. ¿Por qué una gran cantidad de gente obedece y no se revela, pero además obedece yendo en contra de sus propios intereses? Y esto lo subraya, ¿no? Y ese papel lo han llevado a cabo los medios de comunicación, ¿no? Esa falsa conciencia de Marx de que la persona sea capaz de votar o decidir o llevar algo a cabo en contra de su propio interés. Y ahí el medio de comunicación ha sido muy fino, muy sutil. Y para eso, por supuesto, está la publicidad, ¿no? En un momento determinado se pensó que era ilegal o poco ético el lanzar mensajes subcriminables por debajo del umbral de la conciencia. Ese debate estuvo en el candelero en los años 70, en los años dimensionados. Ese debate estuvo en el candelero en un momento determinado. Pero curiosamente, ya hoy, eso no se debate. Es decir, que la publicidad puede emitir mensajes publicitarios por debajo del umbral de la conciencia, produciendo deseos, tocando nuestras fibras más sutiles, construyendo nuestros deseos, haciendo que lo que una persona desea en realidad no sea lo que ella desea, sino lo que le hemos fabricado que desee, ¿no? Y que desea la Coca-Cola y ella diga que lo desea por su propio paladar, pero en realidad se le ha fabricado el deseo, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo se atenta y se pasa por debajo del umbral de la conciencia. Y es un debate que ya no está en el candelero. O sea, ese debate de llegar a lo más íntimo y de saltarnos a la tapia de esa parte racional que el ser humano tiene, que es lo que le permitiría un mínimo de defensa ante la venta de un producto, pues ya las estrategias publicitarias han saltado esa tapia y van directamente a la emoción, a la raíz emocional, ¿no? A la parte más subliminal y a la parte donde el pensamiento crítico no puede operar, no tiene capacidad de maniobra, ¿no? Entonces vemos cómo el bombardeo publicitario no precisa de grandes esfuerzos para imponer su ideología y se impulsan a través de la publicidad unas maneras de sentir y de pensar la realidad, ¿no? Se desea lo que otros desean que se desee, ¿no? Vemos así como la mecánica del poder, al estilo de Michel Foucault, interviene en los gestos, en actitudes, alcanza la vida cotidiana en el propio cuerpo, la anorexia, la bulimia, y vemos cómo esa falsa conciencia de Marx adquiere cada vez un mayor sentido. La publicidad produce emociones y produce un determinado tipo de sujeto, él y el consumidor. Y ya no es la vida buena que proponía Aristóteles o Platón o los griegos, ¿no? Esa vida buena basada en una buena lectura, en leer un libro, en una vida placentera de goce, de disfrute, de comunicación con los demás, de aprendizaje. Ahora se trata de la buena vida. Disfruta todo lo que puedas, quema tu vida al máximo porque el tiempo se te va de las manos, ¿no? Con lo cual ya el bien común queda apartado a un lado y no digamos temas como lo que es justo o injusto, ¿no? Eso queda relegado al baúl de los recuerdos. La necesidad humana de desear, ¿no? Las promesas de emancipación a través del consumo, ¿no? Aquellas mujeres que fumaban, ¿no? Y consideraban que expulsando el humo del tabaco obtenían una emancipación, ¿no? Como un cinismo de la ideología del capitalismo. Haciéndonos creer que trabajamos para nuestra libertad cuando trabajamos para nuestra esclavitud, ¿no? Se vende algo más que el producto. Se vende también el talento y la creatividad que se pone al servicio del mercado. Un talento y una creatividad muy buena, sin lugar a dudas, pero completamente vacaida, ¿no? Completamente al servicio del mercado. Basta observar cómo, qué es lo que se ha invertido el año pasado en dos cuestiones diferentes. Qué es lo que se ha invertido en publicidad y qué es lo que se ha invertido en educación. En educación se invirtieron a nivel nacional, en España, 4.000 millones de euros. En publicidad se invirtieron 12.800 millones, ¿no? Con este simple dato podemos ver hacia dónde apunta, ¿no? La sociedad y hacia dónde se destinan los recursos económicos. La publicidad es ideología, aparentemente neutral, pero es ideología capitalista. Presenta un discurso que es el de que la felicidad es igual al confort y además vende una utopía y no lo que es justo o injusto. Otro tipo de debate sumamente interesante, ¿no? La fragmentación del ser humano solo interesa al consumidor. Las otras partes del ser humano no interesan. No son las que quedan relegadas a un segundo plano, las que quedan anuladas. Lo que interesa es el consumidor por parte de la publicidad. En esa ideología capitalista y nos vende un mundo de bienestar. Un mundo donde además, siguiendo la crítica muy muy buena del hombre unidimensional, de Marcuse, no hay contradicción. El ser y el deber ser no entran en ningún momento en contradicción. Están completamente sincronizados. Al no haber contradicción, la falsa conciencia se explaya a sus anchas. Como no hay contradicción, y lo vemos en la televisión o en la publicidad, no se presenta un mundo contradictorio. Lo que es no necesita ser contrastado con lo que debería ser, con lo que la ciudadanía considera que debería ser y con lo que la ciudadanía considera como contradicción. No se pueda apreciar ese choque, ¿no? Y lo que se produce es una simbiosis. Entonces, nos olvidamos también, siguiendo con la publicidad y el producto publicitario, nos olvidamos también de las condiciones en las cuales se ha producido el producto. Eso no interesa. ¿En qué condiciones se ha producido una botella de agua? ¿En qué condiciones se producen determinados productos? ¿En qué condiciones se produce la ropa? Las personas que producen condiciones infrahumanas, ¿qué pasa con ellas? No les interesa a la publicidad. Y eso revela el capitalismo sin piel de cordero. El capitalismo ya no necesita esconderse, no necesita camuflarse, ni necesita cubrirse la piel de cordero. Ya el capitalismo puede campar rampamente a sus anchas, sin ningún tipo de cuestionamiento ni de contradicción. Las campañas humanitarias, como por ejemplo la campaña publicitaria de Haití, acuérdense a la raíz del terremoto, se presenta también sometida a los filtros de los medios de comunicación. Unos filtros que no permiten comprender el por qué Haití está como está. O sea, no nos da las claves de interpretación de esa realidad. Entonces, quiero subrayar cómo la guerra mediática responde también a una lucha de clases. Es importante no olvidar esa cuestión de que en los medios, los medios de comunicación alternativa y en los medios de comunicación oficiales, lo que está habiendo ahora mismo es una lucha de clases. Y el espacio radioeléctrico también representa una lucha de clases. Es decir, ¿a quién se distribuye el espacio radioeléctrico? ¿Cómo se trata de sacar del aire a las emisoras alternativas? No interesan. Se interesa copar el espacio radioeléctrico por parte de los medios de comunicación oficiales y quedar completamente desplazadas las voces alternativas. O el dar voz a los sin voz, que es el papel que cumplen los medios de comunicación alternativos. Pero la cuestión clave permanece intacta. Ese espacio radioeléctrico que curiosamente pertenece a todos, porque no se puede apropiar a alguien de un espacio radioeléctrico. El espacio radioeléctrico toma poder y hace uso del gobierno, del Estado, pero porque pertenece a todos. Y es el gobierno. El Estado es el que lo distribuye. Ahora le corresponde a la ciudadanía reclamar ese espacio radioeléctrico que nos pertenece a todos. Pero en ningún momento se deja traslucir que ese espacio radioeléctrico nos pertenezca a todos o que sea del bien común. Parece que fuera de uso y disfrute única y exclusivamente del Estado, del gobierno. Cuando no para nada es así. Y si nos diéramos cuenta de que es así, de que no es así, reclamaríamos una distribución justa de ese espacio. Y en el cual los medios alternativos tendrían su franja y sus canales correspondientes por derecho. no es así. Entonces, todos los medios, todos sin excepción, reflejan valores, opiniones y puntos de vista. Lo que no se publica en los medios de comunicación no existe. Otro punto que me parece interesante es el de la perversión del lenguaje, ¿no? Y que se filtra de una manera magnífica. Fuerzas de paz, que es un término contradictorio, fuerzas de paz, daños colaterales, un término que nació en la invasión a Panamá con Noriega, ¿no? Fue la primera vez que vimos cómo se le ponía un nombre a la población civil que moría y se le puso el nombre de daños colaterales. Es decir, hay gente que en una invasión, que sabemos que es población civil, va a morir, pero se justifica como algo necesario, ¿no? Y se le pone el nombre de daños colaterales. Guerras humanitarias, otro término contradictorio, ¿no? Cómo una guerra va a ser humanitaria, pero precisamente en esa perversión del lenguaje esos conceptos se filtran y permanecen, ¿no? Y tienen su afecto. Una guerra humanitaria en Biblia, una guerra humanitaria en Irán, ¿no? No, es que es con fines humanitarios, pero es una guerra. O sea, en estos Howard Seed, el famoso historiador y profesor norteamericano, ha sido muy sutil y muy eficaz en denunciar esas contradicciones de los términos, ¿no? Howard Seed ha publicado libros como La otra historia de América o otro libro que a mí me ha parecido interesante, Nadie es neutral en un tren en marcha, ¿no? O sea, que revela ya con el título cómo no hay neutralidad ni objetividad. Nadie es neutral en un tren en marcha. Howard Seed no tiene desperdicio, así como la otra historia de América. Otro término también bastante interesante de la perversión del lenguaje es el de gastos sociales. Gastos sociales revela toda una ideología detrás. Todo lo que se invierte socialmente es un gasto. En educación, en salud, no es una inversión, sino un gasto. Oye, ese gasto no debería de producirse porque se está gastando el dinero, ¿no? Entonces, no lo catalogamos como inversión social, sino como un gasto. Agujeros en educación, agujeros económicos. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos como periódicos como El País no dejan de ser una empresa, o sea, realmente, ¿no? Que además es una empresa que quiere hacer dinero, no es un periódico de carácter progresista. Y otro dato curioso es que la batalla por la información siempre se gana al principio, porque luego no da pie en medio a que se rebata aquel error o aquella mala información. Siempre al principio se lanza una información y eso ya queda grabado y vete tú a reclamarle que esa información no es cierta. O sea, aunque luego se demuestre que esa información no es cierta, ya en efecto ya está producido. Ya todo el mundo creerá que el 15M está formado por terroristas, aunque luego no sea cierto, ¿no? Vete luego a desmontar el tinglado, ¿no? Entonces, ¿cómo se desmonta la manipulación? Pues en esta batalla de ideas en la que estamos, ¿no? Y con esos medios de comunicación alternativos, ¿no? Ignacio Ramonet indicaba que cuando los ciudadanos toman contacto con la información, no estamos seguros de que esa información sea verdadera. Y puede que no haya una intencionalidad de mentir, ¿no? Pero sucede que el sistema mediático no puede garantizar en el momento que emite la información, que esa información sea verdadera. No lo puede garantizar. No puede impedir que la información no verificada llegue al público, ¿no? El deber principal, y lo señala de manera muy acertada también Ignacio Ramonet, el deber principal de un periodista es producir información según criterios profesionales. El periodismo está para desvelar lo que no funciona en una sociedad desde muchos puntos de vista, ¿no? Una perla informativa muy buena que señala Pascual Serrano es simplemente ver cómo se trata en la prensa a las monarquías árabes cuando nos visitan en verano, ¿no? La familia árabe puede gastar 3.000 euros a la semana en flores. Pero ¿y qué pasa con cómo la dictadura y la represión que hay en los jeques árabes, ¿no? Cuando nos visitan, eso no importa, ¿no? Eso, la dictadura de la dinastía alahuita, no importa. Lo que importa es que venga un jeque árabe, gasta mucho dinero y ¿cómo está el país al que representa si no se respetan los derechos humanos? Eso, a la prensa nacional no le importa, no lo toman cuenta. Lo que toman en cuenta es el gasto que lleva a cabo esa familia árabe en su estancia en España. Los 3.000 euros que se gasta cada día en flores, ¿no? Eso es lo realmente importante, ¿no? Con la doble vara de medir, como criticamos, ¿no? A otros países que no son democráticos, pero los nuestros sí son democráticos y sí tienen libertad de prensa informativa. Vemos cómo hay una convivencia entre la democracia y el despotismo. Es decir, a día de hoy hay despotismo en nuestra sociedad y aparentemente hay democracia, pero el despotismo convive perfectamente en una simbiose muy, muy bien lograda con la democracia, ¿no? No es verdad que los medios de comunicación estén llevando a cabo una cruzada democrática, ¿no? Con una objetividad aparente, ¿no? Y esto lo digo porque es cuando miden a Cuba, a Venezuela y a otros países como si estos medios de comunicación le achacan, ¿no? A otros países que no son democráticos como si de aquí viviéramos en una democracia completamente bollante y absoluta, ¿no? Entonces es fundamental proporcionarle por parte del medio de comunicación, si es honesto, proporcionarle las claves de información a la hora de interpretar la realidad de manera correcta, proporcionarle una información potable, que sea nutritiva, que le dé pie a participar en la vida democrática, ¿no? Y cuál es el compromiso, en qué debe consistir el compromiso de un periodista, ¿no? Pues evidentemente, al más puro estilo de Che Guevara, el no ser indiferente ante la injusticia. O sea, el periodista tiene el deber moral, el deber ético, de no ser indiferente a la justicia que tiene y que ve con sus propios ojos y su propia cámara a su alrededor. Los medios de comunicación han mitificado la frialdad y el distanciamiento, ahogando el papel del periodista. Entonces, hay que reivindicar la capacidad de ser sencilla ante la tragedia. Se desalza la neutralidad, la objetividad se anula al periodista, no se permite que las condiciones del mercado laboral, no permitir, perdón, que las condiciones del mercado laboral nos deshumanicen, dar voz a los sin voz. Se promueve un periodista que, y esta idea es muy buena porque es de Pascal Serrano y me pareció brillante, ¿no? Se promueve un periodista que cuando observa una aldea iraquí bombardeada, lo que ve son dos grupos en conflicto y no son dos grupos en conflicto, sino un criminal de guerra masacrando a inocentes y lo presenta como dos grupos en conflicto, ¿no? Y bueno, y esto sucede también con el conflicto Israel-Palestina, ¿no? Y con los atentados que llevan a cabo, por ejemplo, los palestinos, ¿no? Si no se explica el contexto, no tenemos las claves para comprender la realidad de lo que allí está sucediendo. Si no se explica la apartheid palestino, no podemos comprender la realidad de opresión. Y luego un detalle importante y fundamental también, que se me estaba curiosamente olvidando, es el tratamiento que le dan los medios de comunicación a la violencia. Es decir, no tratan igual la violencia del opresor a la violencia del oprimido. Se justifica la violencia del opresor en todo momento, pero en ningún momento se desequima ni se permite la violencia del oprimido. La violencia del opresor a Israel es correcta, vamos, está totalmente justificada. La violencia del palestino, que va con las pintaderas tirando piedras, esa en ningún momento queda legitimada ni justificada, ¿no? Con lo cual hay que situar bien las cosas, la balanza, y está claro que estamos en una batalla de ideas y el compromiso está claro y es evidente, ¿no? Yo creo que si pasamos al debate, pues, podría, si me parece, ¿no? Pasar al debate, dar las palabras a otras personas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.